Nacional y el Ministerio de Educación presentan ¡Aprendo en Casa! Ministerio de Educación, Gobierno del Perú, el Perú primero. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. ¡Aprendo en Casa! Buenos días, queridos niños y niñas del tercer y cuarto grado de primaria. Sean todos bienvenidos. Estamos muy contentas de continuar con este espacio radial para seguir aprendiendo juntos. Estamos seguras que disfrutarás de este momento. Recuerda que debes estar acompañado de papá, mamá o algún familiar. Es muy importante que compartan y aprendan juntos. No olvides tener a la mano tu cuaderno, lápiz o lapicero para hacer tus anotaciones. ¿Ya están listos? ¿Cómo están esas manos? ¿Cómo y con qué te lavaste las manos? Si no lo has hecho, ve a hacerlo. Aquí te espero. Recuerda que siempre debemos mantener las manos limpias y desinfectadas. Bien, empezamos. El propósito de la sesión de hoy es Dialogamos en Familia. ¿Cómo protegernos del virus? Y el título de la sesión es ¿Cómo nos cuidamos y prevenimos del coronavirus? ¡Muy bien! Ahora te invitamos a estar atentos. ¿Quieres saber cómo aprenderemos hoy? ¡Sí! ¡Lo sabía! Hoy aprenderemos cantando una canción, escuchando información, dialogando en familia, respondiendo a preguntas y escribiendo en mi cuaderno. ¿Asumen el reto? ¡Seguro que sí! Para dar inicio, es importante saber que el coronavirus son una familia grande de virus que con frecuencia ocasionan enfermedades parecidas al resfriado común. Casi todo el mundo se puede infectar con uno de estos virus alguna vez en la vida. Es por ello que es necesario aprender cómo cuidarnos y prevenir la enfermedad. Ahora, escucha con atención la canción La Cumbia del Coronavirus de Mr. Cumbia. Todo el mundo está espantado por una enfermedad. Se llama el coronavirus y es una alarma mundial. Se dice que nació en China varios muertos ahí por allá. Hay que ponernos atentos, nos tenemos que cuidar. Para ponernos las pilas es que hice esta canción. No todo en la vida es meme como la cumbia del avión. Lo mejor es prevenirnos unos datos de joyo. Todos debemos cuidarnos, pongan mucha atención. Coronavirus, coronavirus, lávense las manos, háganlo seguido. Coronavirus, coronavirus, pónganse las pilas en lugares concurridos. Coronavirus, coronavirus, no se toquen la cara, evítenlo, amigos. Coronavirus, coronavirus, Usen desinfectante, eso es muy efectivo. Nos dice la cumbia del coronavirus. Vamos, niños. Cuidemos nuestra salud y quedémonos en casa. Todo el mundo está espantado por una enfermedad. Se llama el coronavirus y es una alarma mundial. Se dice que nació en China, varios muertos ahí por allá. Hay que ponernos atentos, nos tenemos que cuidar. Para ponernos las pilas es que hice esta canción. No todo en la vida es meme como la cumbia del avión. Lo mejor es prevenirnos unos datos de joyo. Todos debemos cuidarnos, nos pongan la cumbia del avión. Los manos pongan mucha atención. Coronavirus, coronavirus, lávense las manos, háganlo seguido. Coronavirus, coronavirus, pónganse las pilas en lugares concurridos. Coronavirus, coronavirus, no se toquen la cara, evítelo, amigos. Coronavirus, coronavirus, usen desinfectante, eso es muy efectivo. Ahora, ya lo sabes, lávate las manos y protégete del virus. ¡Aprendo en casa! Luego de escuchar la canción, te pido tu atención para que escribas y respondas las preguntas que a continuación daré lectura. Y con el apoyo de la persona que te acompaña, logres hacerlo. En esta oportunidad, las preguntas las repetiré dos veces. es por ello que debes estar muy atento. ¿Por qué se dice en la canción que el mundo está espantado? Repito la pregunta. ¿Por qué se dice en la canción que el mundo está espantado? ¡Vamos, niños! Escriban la pregunta. ¿Por qué nos dice que debemos estar atentos y prevenidos? ¿Por qué nos dice que debemos estar atentos y prevenidos? ¡Vamos! ¿La tienen? ¿Qué datos nos deja Mr. Cumbia para cuidarnos? ¿Qué datos nos deja Mr. Cumbia para cuidarnos? ¿Qué crees que podría suceder si no nos cuidamos? Repito. ¿Qué crees que podría suceder si no nos cuidamos? ¿Qué otras formas de cuidado podemos poner en práctica? Repito. ¿Qué otras formas de cuidado podemos poner en práctica? ¡Vamos, niños! ¡Vamos! Ahora te pedimos que dialogues con tu papá mamá hermano mayor u otro familiar que te acompaña sobre las preguntas que escuchaste y luego con su apoyo responde a cada una de ellas. ¿Qué es? Aten los niños y niñas es el momento de saber si las respuestas que escribiste en tu cuaderno son apropiadas o no. Así que coge tu cuaderno y pide a tu mamá, papá o al familiar que te acompaña que te ayude a revisar y comparar las respuestas que iré dando lectura para que valores tus aciertos y desaciertos. Pregunta 1. ¿Por qué se dice en la canción que el mundo está espantado? La respuesta es, el mundo está espantado por una enfermedad que se llama coronavirus y es una alarma mundial. Pregunta 2. ¿Por qué nos dice en la canción que debemos estar atentos y prevenidos? La respuesta es, porque si no seguimos las recomendaciones que nos vienen dando para protegernos del coronavirus, nos podemos contaminar. Pregunta 3. ¿Qué datos nos deja Mr. Cumbia para cuidarnos? La respuesta es, lavarnos las manos y que lo hagamos seguido. Ponernos las pilas en lugares concurridos. Evitar tocarnos la cara. Y la última, usar desinfectante porque es muy efectivo. Pregunta 4. ¿Qué crees que podría suceder si no nos cuidamos? La respuesta es, que nos podemos contagiar y posiblemente morirnos. Pregunta 5. ¿Qué otras formas de cuidado podemos poner en práctica? La respuesta es, evitar tocarse no solo la cara, sino también la boca, nariz y ojos. Evitar el saludo de mano o beso en la mejilla. Alejarse de las personas que están con gripe y tos. ¡Bien niños y niñas! ¿Acertaste? ¡Muy bien! Si algunas de tus respuestas no coincidieron, es el momento de mejorar. ¿Ya lo tienes? ¡Qué bien! Bien niños, niñas, luego de haber escuchado lo que nos dice Mr. Cumbia a través de la canción sobre el coronavirus y haber respondido a las preguntas, podemos decir que hasta el momento no existe una vacuna para prevenir el COVID-19. Pero hay algunas cosas que podemos hacer para mantenerse sanos en familia. ¿Te gustaría conocer otras formas además de las que se hace mención en la canción? Bien, entonces te comparto otras acciones que te ayudarán cómo protegerte del virus para no contagiarte. Lávate las manos con agua y jabón, por lo menos durante 20 segundos. Evita el contacto con otras personas y aléjate de los enfermos de gripe. Quédate en casa tanto como sea posible. Cuando tosas o estornudes, usa un pañuelo de papel. Recuerda usarlo una sola vez o tose y estornuda en la parte interior de tu brazo o codo y no en las manos. Evita tocarte la cara, boca, nariz y ojos. Evita el saludo de mano o beso en la mejilla. También es necesario que sepas cuándo debes lavarte las manos. Es muy importante. Antes de acostarse y al levantarse. Antes de comer o coger los alimentos. Después de jugar o usar el baño. Luego de toser, estornudar o limpiarse la nariz. Ah, y recuerda que para lavarte las manos debes tener en cuenta lo siguiente. Mojar las manos. Aplicar abundante jabón cubriendo todas las superficies de las manos. Frotar las palmas de ambas manos entre los dedos, los pulgares, la punta de los dedos de una y de la otra mano. Enjuagar luego con abundante agua. Secar las manos con una toalla personal de un solo uso. Luego de haberte informado de otras formas de cuidado para protegerte del coronavirus, con el apoyo de papá, mamá o el familiar que te acompaña, desarrolla las siguientes actividades. Dialoga con la familia sobre los cuidados que deben seguir para no contagiarse del virus. Repito, dialoga con la familia sobre los cuidados que deben seguir para no contagiarse del virus. ¿Ya lo tienen? Muy bien, elabora con quienes te acompañan las normas de cuándo y cómo se debe hacer el lavado de manos. Y luego, colócalos en el lugar que seleccionaron en familia. Repito, elabora con quienes te acompañan las normas de cuándo y cómo se debe hacer el lavado de manos. Y luego, colócalos en el lugar que seleccionaron en familia. Muy bien, elabora las acciones que toda la familia debe tener presente para evitar contagiarnos del coronavirus. Elabora las acciones que toda la familia debe tener presente para evitar contagiarnos del coronavirus. Muy bien, ya lo tienen. Perfecto. Niños y niñas, ¡terminamos! Lo disfrutamos mucho. Y tú, espero que sí. Recuerda poner en práctica las normas de cuándo y cómo lavarse las manos y las acciones de cuidado para protegerte del coronavirus que elaboraron en familia. De esta manera, ayudarás a que todos en casa realicen las mismas acciones para evitar contagiarse del COVID-19. ¡Aprendo en casa! Bien, niños y niñas, eso es todo por hoy. Gracias por su atención. Los esperamos en la próxima actividad. Y así podremos seguir aprendiendo y compartiendo juntos. Ahora, los dejo escuchando la cumbia del coronavirus, de Mr. Cumbia. Aprovechen a anotar algunos datos por si lo necesiten. Todo el mundo está espantado por una enfermedad. Se llama el coronavirus y es una alarma mundial. Se dice que nació en China, varios muertos hay por allá. Hay que ponernos atentos, nos tenemos que cuidar. Para ponernos las pilas, para eso dice esta canción. No todo en la vida es meme, como la cumbia del avión. Lo mejor es prevenirnos unos datos, dejo yo. Todos debemos cuidarnos, pongan mucha atención. Coronavirus, coronavirus. Lávense las manos, háganlo seguido. Coronavirus, coronavirus. Pónganse las pilas en lugares concurridos. Coronavirus, coronavirus. No se toquen la cara, evítenlo amigos. Coronavirus, coronavirus. Usen desinfectante, ese es muy efectivo. Nacional y el Ministerio de Educación presentaron Aprendo en Casa Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú primero 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 El Perú primero